¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, les tengo muy buenas noticias, se recontaron ya 115 mil paquetes electorales. ¿Y cuál es el resultado? Creció Claudia Sheinbaum, como lo habíamos ya vaticinado en este espacio, ahora tiene 35.8 millones de votos. Nada más, creció un poquito Xochitl Galvez, pasó de 15 millones a un poco más de 16 millones de sufragios. Así que ya ni le hubieran movido, aquí lo que es claro es que la tendencia que se marcó desde el domingo y que reflejó el propio PrEP en su momento, pues era bastante precisa. Un tsunami moreno, una paliza, se ha ratificado la victoria de Claudia Sheinbaum, incluso el presidente López Obrador hoy lo dice con sentido del humor, la virtual presidente electa me cepilló. ¿Por qué razón? Porque obtuvo más votos, hay que decir que López Obrador sacó en el año 2018 30.1 o 30.2 millones de sufragios y ahora se eleva esta cantidad 5 millones de votos más. Pero hay que reconocer que el propio López Obrador es copartícipe de esto, porque el domingo también fue una calificación del actual gobierno y sin duda hay que sumarle los méritos de Claudia Sheinbaum, fue una gran gobernante en la ciudad y hay que sumarle que es un movimiento popular que refleja la revolución de las conciencias, un tema del cual habla hoy el presidente. Así que hay que insistir, ha sido una paliza monumental, ya se disipan todos esos fantasmas que hablaban de un supuesto fraude o maniobras. Bueno, algunos lo siguen haciendo, como Pedro Ferriz de Cono, que fue exhibido hoy en la mañana, quien dice que supuestamente hubo inteligencia artificial cubana interviniendo en el PREP. Imagínense nada más, están en el absurdo, en la negación, algunos todavía no se alcanzan a explicar la derrota. Pero ya está con nosotros nuestro querido Miguel, no sé si ya esté por ahí, bueno, en unos instantes vamos con él. También se habló, por cierto, de los 15 años del caso ABC, esta tragedia que enlutó a México, 49 niños que murieron quemados. Lo que dice el presidente es que en buena medida hubo un problema de raíz, el hecho de que se hubiera privatizado prácticamente todo. Y el IMSS dejó en manos de algunos privados las guarderías y ahí están las consecuencias. Por cierto, también se habló de las estancias infantiles, lo hizo la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y ella dio a conocer la corrupción que había. ¿Recuerdan que una de las propuestas de Xochitl Galvez era que regresaran las estancias infantiles? Es que era un gran negocio, era una gran corrupción que tenían algunos. Y, por ejemplo, para entenderlo claramente, cuando llegó la administración de López Obrador, había supuestamente 300 mil niños y niñas inscritos en esas estancias infantiles. Sin embargo, el gobierno de López Obrador fue a buscar a esas niñas y a niños, solo encontraron a 200 mil, o sea, estaba inflado el padrón en 100 mil, en 30%. Esa era la corrupción, se entregaba dinero público porque supuestamente ibas a cuidar a niños, pero había niños fantasma. Y ese es un ejemplo, nada más, de todo lo que ha habido en el sistema neoliberal que está prácticamente aniquilado. Porque, dice Enrique de la Madrid, este perista, junior, hijo de Miguel de la Madrid, que hoy la democracia está en riesgo de morir. Pero bueno, realmente quienes están de luto son los del PRIAN y el PRD ya ni se diga. Ya por poco ni invitan a Jesús Zambrano, se ha convertido en un cero a la izquierda, precisamente porque ya no representan a nadie. Si no está nuestro compañero Miguel, pues vámonos ya de una vez con la esencia del programa. Ya retomamos a nuestro querido Miguel, si les parece, ya para que nos dé a conocer los hondeos. Pero bueno, Miguel, ahora sí, estamos contigo. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de La Mañana de 360. Problemas para iniciar esta mañana. Pero, ¿qué conferencia tuvimos el día de hoy? Mucha información. Jorge Armando, continúa la entrega de los recursos para el programa La Clínica es Nuestra. Hoy ocho estados más reciben sus recursos, comienzan a recibir los recursos para la rehabilitación, mobiliario, para mejorar la infraestructura de estos centros de salud. Recordemos que los centros de salud, bueno, los comités de los centros de salud reciben desde 400 mil hasta 1.2 millones de pesos. ¿Y por qué es importante que reciban sus recursos? Jorge Armando, hoy se destacó que estos centros de salud atienden pues desde emergencias hasta ciertos tipos de padecimientos, entre ellos diabetes y cáncer. Por cierto, Jorge Armando, que el presidente López Obrador destacó que ya son 23 entidades federativas las que se encuentran en el modelo IMSS-Bienestar, es decir, federalizaron sus servicios de salud y que próximamente serán 24 porque próximamente el estado de Yucatán se sumará al modelo IMSS-Bienestar con la administración, recordemos, de Joaquín Díaz Mena. Jorge Armando, muchos temas se pusieron sobre la mesa el día de hoy, entre ellos una compañera de Sinaloa le pregunta, presidente, ¿qué va a pasar si se llegan a aprobar estas medidas migratorias que están proponiendo en Estados Unidos deportaciones masivas, cerrar la frontera? El presidente López Obrador hoy reitera de que, bueno, se ha expresado, no se puede cerrar la frontera México-Estados Unidos porque es mucha la integración comercial, económica que tienen ambos países. Entonces, ambos se necesitan y recordó que este tema de deportar, reportaciones masivas, de cerrar la frontera, pues ya se han hablado desde la campaña de Donald Trump cuando llegó por primera vez a la presidencia y recordó que uno es lo que se, que uno, un tema es lo que se expresa en las campañas políticas y otra, la forma de actuar ya del gobierno. Entonces, el presidente confió que pues esto, pues bueno, siga siendo un tema de campaña política y no una acción de gobierno. Bueno, con Germano también se habló del tema de la guardería ABC luego de que el día de ayer se cumplieron 15 años de la tragedia del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Zoe Robledo, titular del IMSS, recuerda todas las acciones que emprendió esta administración para atender el caso, un hecho lamentable que ocurrió en 2009 durante la administración de Felipe Calderón cuando las instancias infantiles se encontraban subrogadas, las instancias infantiles del IMSS se encontraban subrogadas y pues bueno, ocurrió esta tragedia. Se recordó que se han atendido a los niños afectados, se han homologado los apoyos económicos que reciben, porque cuando se empezaron a entregar apoyos a los afectados, no todos los afectados recibían los apoyos. Este gobierno pues dialogó con los papás, también se presentó una nueva denuncia, dialogó con los papás, se presentó una nueva denuncia, se homologaron los apoyos que reciben tanto económicos como médicos. Y Jorge Armando, entre otros temas que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, el presidente pues asegura, destaca que no haber deportaciones luego de que ayer hubo un operativo con migrantes que se encontraban en la Plaza Jordano Bruno, aquí en la Ciudad de México. Y también se habló del tema de la gripe aviar, entre otras cosas a destacar de este tema, Jorge Armando, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, destaca que no hay motivos para no consumir pollo y que la persona que en una de sus pruebas que se realizó en el INER, pues se realizaron muchas pruebas, una de las pruebas mostró este virus, pero que un paciente con diabetes, además de problemas en el riñón, y que la muerte de esta persona no se debió precisamente por el virus de la gripe aviar. Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué te parece? Pues sí, esto es importante, el mensaje final del secretario de Salud, quien dice que la OMS ha sido alarmista con este mensaje y especifica que uno puede comer pollo y que además, pues sí, esta persona tenía diversas dolencias, enfermedades, y no murió precisamente por la gripe aviar. Así que hay que estar atentos a esa información, porque está corriendo ya una serie de rumores. Estimado Miguel, ¿de qué vas a preguntar? Jorge Armando, se puso sobre la mesa el tema de la guardería ABC, el presidente recordó cómo se encontraba antes el país, cómo se buscó privatizar los servicios de salud, el tema de la subprocación era privatización de servicios. Le vamos a preguntar a las personas si considera que se ha actuado bien en este caso de la atención a la guardería ABC, atención a las víctimas de la guardería ABC. Esa será la pregunta y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Con mucho gusto, estimado. Nos conectamos adelante.